Que es difícil que se transforme con el tiempo Porque están a la risa siempre los dos Que es difícil que por favor comprenderlos Porque es pura fantasía nuestro amor Y discusiones que se transforme con el tiempo Porque es tanta la risa siempre los dos Que es difícil que podamos entendernos Mi amor, espero que entiendas que ya lo nuestro Desde hoy ha terminado Y aprenderé a vivir sin ser Que renunciamos a ti ¿Cómo no vas el bendito? Antes de un recado que me marías oído ¿Cómo las aves al mar de estrellas? ¿Cómo renuncias el flor lo que sierva? Y cualquier hombre a volver a ser niño Yo he renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Y discusiones que se transforme con el tiempo Y discusiones que se transforme con el tiempo Que es difícil que podamos entendernos Y discusiones que se transforme con el tiempo Porque es tanta la risa siempre los dos Y es difícil que podamos entendernos de amor Cuando la mujer decimos hasta aquí Hasta aquí uno, uno, hierro, punto Noemí, niñez, pues no hay slain, ¿tú salsera? ¡Aplausos! Yo no quería darte mi amor, pero decidí corazón Seguí mi camino sin ti, busqué a tu destino He renunciado definitivamente He renunciado a tu forma de entender He renunciado a tu forma de amar He decidido buscarme otro amor Y no vivir tu fantasía Porque es pura fantasía del amor Y es difícil que podamos entendernos Hoy que es pura fantasía nuestro Y es difícil que podamos entendernos Hoy que es tan 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 de los dos Es difícil que podamos entendernos Mi amor, gracias